Y es blanco como la aurora, de carita blanca, ojitos morenos. La noche está oscura y nos alumbran ellos. María dice a José, ¿qué ha sido de nuestro niño? No te asustes porque está en el templo recogido. Lo recogieron en el templo recogido. El niño perdido allí fue encontrado. San José y María de gozo lloraron. Se acabó.